de que la destrucción de áreas verdes, o sea, de que quitan áreas verdes para construir de que fraccionamientos y plazos. Sí, pues como acá también. ¿Y en qué se enfocaron? ¿Mambe? ¿En qué se enfocaron? ¿En qué problema? ¿En qué más de áreas verdes? O sea, no, es... Acá le decía. En áreas verdes, pero no. ¿En qué problema? Tipo, ¿destrucción de áreas? Ah, o sea, en general. Es que, o sea, como que ahorita no está de que pasando algo así, me explico, aquí. O sea, a lo mejor sí, pero de que ni en el de todo me explico, o sea, como que no pusimos uno así de que de ahorita sacas, o sea, como de que nada más en general. Ah, ya. A ver, aquí. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 Gracias.